Aquí vamos al pueblito nuevo, para que vean nada más que impresionante ya las casas que hicieron al nivel de la presa, como llega el agua a las 10 casas, hace como 2 días vinimos Beto y yo aquí, y en esta casa que estoy enfocando, me parqué mi carro, y ya el agua creo que ha de llegar a los sacarones, casi llega, y son otras casas. Los casas. Ya casi llegan. Vamos al escarón. Ya casi llegan. Que impresionante miren. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya llegan los calones, casi. No le da vergüenza. Aquí está otra, miren. Miren, mira aquí. Miren, mira aquí. Miren lo más que impresionante. Allá está la iglesia, en el fondo. Y aquí está la casa. Qué impresionante. Qué impresionante. Cómo llega el agua a este nivel. No pueden sacar el carro entonces ya por aquí, tienen que sacarlo por ahí. Miren. Miren, nada más. ¿No lo habías visto allí hoy? No. Impresionante todo esto. Cómo. ¿Quién está? ¿Cuál? Es una empresa que está allá con ustedes Es una empresa que está ahí Está bonita la casa Son matallines Si Podemos ver . Qu petit no Se acuerda Se acuerda D Chau, chau. 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 Ahí está a nivel. Ya no va a subir mas. Ya es la purificadora que manda agua. ¿Al pueblo? No, 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 no. qué impresionante, qué bonito, mucha agua cuando está seco muy feo cuando está seco muy feo si vamos